Estamos en condiciones de poder ya levantarla, que es lo que tiene que ocurrir en esta semana. Ahora precisamente están organizando y desmantelando todo el interior, pero en vista de que hay un descenso de casos importantes y se mantiene una estabilidad, nos permite poder ya darle de baja al funcionamiento de la carpa y seguir con la atención de los pacientes post-COVID en un circuito interno. La carpa llegó a mediados de mayo y cumplió un rol importante. Sí, el 17 de mayo exactamente comenzó a funcionar. Lógicamente fueron incrementándose esos números, principalmente en todo el mes de junio y los primeros días de julio, que fue cuando más pacientes hubo, llegando a veces hasta 100 y un poco más, 120. Pero sí, comenzó el 17 de mayo hasta el jueves pasado, que fue el último día. ¿Qué permitió, qué brindó esta carpa? Principalmente que era la propuesta desde nuestro ministerio y que ya venían, digamos, implementándose carpas en distintos lugares y puntos álgidos en la provincia, era descomprimir la situación que no llegue a un colapso a nivel de internación, ya sea de piso común como de terapia. Todo lo que es la atención prehospitalaria fue demostrado que es y fue relevante para que el paciente se controlara a tiempo, poder captarlo al paciente a tiempo, poder no minimizar y no ocultar síntomas, porque ya los pacientes llegaban en un estado muy avanzado ya para piso o para terapia. Eso nos permitía poder atenderlos, poder descomprimir, poder atenderlos a tiempo y darle la medicación y el tratamiento indicado en sus días de aislamiento. Y si requerían internación, lógicamente se los internaba. ¿Qué cantidad de personas pasaron por allí? Y la cantidad en estos cinco meses fueron 6.700. Por unos días más, esta imagen se observará aquí a la vera del nuevo hospital. La carpa prehospitalaria o también conocida como carpa COVID, en las próximas jornadas será totalmente desmontada. También dialogamos con el personal que tuvo a cargo la coordinación y las tareas específicas en este lugar. Imagino que este es un día importante para ustedes. Muy importante, porque significa que ha concluido una etapa donde fue muy crítica, de mucha adrenalina, de haber trabajado mucho en pos de una enfermedad a la cual desconocíamos y que a lo largo de toda la pandemia fuimos aprendiendo a cuidarnos y a poder cuidar a los pacientes. ¿Se trabajó con temor en algún momento? Al comienzo, obvio, como todos, como toda la sociedad, ante el desconocimiento existe el miedo. Y a medida que fuimos aprendiendo a cuidarnos y a protegernos, no es que nos relajamos, sino que eso nos permitió trabajar con un poco más de tranquilidad. Pero al comienzo sí, como todos, obvio que teníamos miedo, pero bueno, la forma de cuidarnos permitió que de nosotras dos, por ejemplo, como hay mucha gente que trabajó en el contacto muy directo con los pacientes COVID, no nos contagiamos. ¿Cómo fue coordinar un espacio como este, la carpa prehospitalaria? No fue sencillo, era mucho personal a cargo, que con el tiempo fui aprendiendo, también fue una experiencia que fui adquiriendo y bien, bien, ayudándolos a que aprendieran a cuidarse, a controlar a los pacientes también, ser todo guiado, ¿verdad? ¿Qué recepción han tenido de los pacientes que pasaron por acá? Siempre fueron muy agradecidos, la mayoría de las personas muy agradecidas, siempre venían, muy agradecidas. ¿Cuál es la reflexión después de todo este tiempo y al ver que la carpa comienza a desmontarse? Es una alegría tremenda debido a que hemos ayudado a muchos pacientes a que pudieran salir adelante, ¿sí? Muchos se complicaron, pero la gran mayoría fue superándolo, debido a que acá se hacía sueroequino, nebulizaciones, que eran tratamientos que fueran ayudando a que esa persona mejorara y evitara las internaciones. ¿Con la expectativa de que esta carpa nunca más vuelva aquí? Es lo que esperamos.